Música ¿Saluda? ¿Qué tal chicos? Estamos aquí en el tercer episodio de... Watches de Fenix Temporad 3 Salud a platos Dios mío Vamos a morir todos Mirad la sensualidad re españana Vale Tengo... Tengo... A mirad mi potente sensualidad ¡Mete el! Sensualidad Mete el oro ahí Y el hierro arriba Date ¡Un stack de hierro! ¿Pero cuándo cogí tanto? Pues no sé ¿Qué? ¿Qué? Tenemos que hacer... ¡Hostia! ¿Y eso? Mete aquí todo el oro Tenemos para dos manzanas Creo Dos Ocho ¿Y dónde está... ¿Dónde hay más carbón para meter el hierro que tengo? Que tengo Lo metito... Lo metito aquí ¿Lo podemos sacar aquí? Es que nos falta carbón Aquí hay carbón Voy a recogerlo Vale Yo también quiero que deje por aquí Sí Deje Dios mío Estoy sobreviviendo más de un episodio Esto es legendario Lo mínimo Tienen que dar un premio o algo No sé Aquí deje mucho Vamos a tapar esto No quiero... Araña Araña Dios mío No, no, no ¿Qué araña? ¿Y qué apoyas? No, araña Araña Cuidado Cuidado, cuidado No me jodas, eh, araña ¿Se van a matar o qué? No, no, no Tranqui, tranqui, tranqui Estoy protegido sensualmente Por el poder de la de stone En primera sangre Vale, estoy pillando carbón Y ya prácticamente Hay gente pobre Tenemos prácticamente Encantamiento ya Claro, sí, los tenemos ya listos O sea, yo creo que somos los primeros, eh, loco Sí, creo que nadie va a ser Y podríamos ir al nether Yo no digo nada Podríamos ir al nether Sí A hacerle unas pociones de fuerza A tope De fuerza Y luego vamos a reventar bocas Ahora nos mata un blaze ahí Yo me pido su post Si nos vamos a hacer una espada de amante Quédatela tú Que la vas a aprovechar mejor No, no, no Que espada no alcanza Ya, ya, ya A no ser Que me encuentre un diamante aquí No Te vi Vale, ya tengo casi Un estat de carbón con esto Y once nivelitos Para cantarnos cosas Yo tengo diez Ya casi once ¿Cuánto de cuero tienes tú De conejo? Cuero de conejo Tengo Tres Vale, pues Nos podemos hacer El libro No me jodas Nos podemos hacer un libro, creo Madre mía Madre mía, que puta suerte, tío Porque yo tengo doce cañas de azúcar sensuales Ay, que bueno Es que te has dado cuenta que lo hemos hecho todo inconscientemente, ¿no, Pratsis? Si, vi la manzana que Toma O el rabbit hit Ya saqué el moto, ¿en serio? Pongo aquí carapón Pongo aquí carapón Vale, ya soy full iron, ¿eh? Vale Voy a empezar a hacer Dos Ah, vale No, 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 perdí Sí, vale Ya voy full iron Vale Tienes que pillar otros dos Tenemos que hacernos dos cubos, por lo menos Bueno, a mí uno Y un mechero no estaría mal, ¿eh? Dios Tienes razón Yo creo que tengo gravilla Sí, tengo gravilla Voy a quitarlo ahí Mira, qué suerte uno Vale Oh, qué bueno Por aquí Toma Vale, un mecherito Que a mí me viene de lujo Y aquí me voy a poner el caldero Todo esto fuera Dos Tres Ya tengo para el casco Yo no tengo madera Tenemos que subir el loco Sí Y manzanas Tenemos que conseguir manzanas Sí Vale Me faltan cuatro colapios Full iron Full iron Espada, tal, todo bien Mechero para defendernos Si se nos alcanza Encantado Pero es que no tengo paros para pillar pico de diamante Yo tengo cinco de madera ¿Quieres madera? Sí, sí ¿Y agua tienes? O sea, bueno ¿Agua has visto por aquí cerca o no? Agua en la mineshaft, creo Pero no pienso volver a la mineshaft A ver, voy a hacer un libro ¿Esto era así? Vale, ya tengo el pico Vale Yo ya tengo un libro Joder, a la tontería, ¿eh? ¿Qué me mete, Paco? Están muy chetos, ¿eh? Toma Hazte una espada de hierro Uy Ya tengo espada de hierro Ah, yo no Toma Si no encontramos un par de conejos más Tenemos cuatro libros Me lo guardo como caña de azúcar Porque no sé si vamos a hacernos pociones Es un solo libro, ¿eh? Creo Un solo libro Tengo una rabbit food Me parece que podemos hacernos pociones de salto Pero no nos conviene ni un HP, ¿no? Yo también tengo, ¿eh? Ah, no Tengo carne de conejo Pues sí, mira Tengo carne de conejo La puse ahí Sí, mira la patita Oh Rabbit food Es raro, ¿eh? Encontrarse una pata es muy raro No sé cómo me ha tocado, sinceramente Pero eso sí ¿Estás de cuenta? Claro Pues podríamos hacer Subir hacia arriba He hecho un ojo arriba A ver qué tal Se me está a punto de romper el pico ¿Ya tienes cubo? ¿Eh? ¿Tienes cubo ya? No Pues ya lo hago yo Toma Dame un cubete Ahí está Y voy a pillar lava Lava Como acá Claro, claro Si se me acerca Se lo pongo en la cara Al cubo lava A ver Se lo pones en la cara Buah ¿Por qué tiras el arrepi? Si pillamos este hierro Voy a mirar si está Si está De día Madre mía La carga de chungs Esto es jugar en una Snapshot No me gusta Mi pico está a punto de petar Sensualmente El granito Está de día De día, ¿no? Vale, perfectísimo Dios, puto susto Me ha dado el puto conejo Coño Nada más alguien estaba ahí Mirándome Como diciendo Hola Hay aquí agua Nada más salir No veo nadie Vale Yo donde dejé La carne de conejo Pues nada Vamos a pillar la de oveja Sal cuando pueda Hasta que tengo miedo Ya estoy recogiendo todo Ya voy para allá Que amigo Que te pego Que estoy buenísimo Muere puto conejo No te dejes mucho No, no, si estoy justo No, no, si estoy justo En la salida Eh, que susto Aspartos prendió Tres corazones ¿Quién? Aspartos Autopoietico está bien jodido Sí, sí Autopoietico está ahí Doji Uy, yo no tengo No, perdí La loco Hay agua Hay agua Hay agua Agua, agua 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 Empieza de crafteo Empieza de crafteo Y otro cubo para el agua Vale Creo que con Bueno, no Se está haciendo de noche Corre ¿En serio? Sí, sí, se está haciendo de noche No es broma, ¿no? No, no, no Que se está haciendo de noche, coño Vamos para dentro, entonces Vamos para dentro Ya tenemos el agua Entra, entra Que yo tapo Yo tapo, yo tapo Vale Uy, uy, uy Parece que me fui a caer, eh Va como muy rápido Vamos con Con la mesa de encantamientos Nos encantamos todos Y al ataque Protección 1 Y al ataque Pues entonces Mientras estamos aquí Haciéndole la mesa de encantamientos Voy a seguir quemando el hierro Porque aún no ha acabado Y otra mierda ahí de Rook Puesta Por ahí Hay que escuchar un esqueleto, tío Ya, yo también Bueno Pon el agua En la esta No, no, aquí, aquí Sí, sí, sí Ahí ¿Qué haces? Estaba como muy abierto Estas horas ahí A ver Yo no voy a actualizarse Los bloques Ahora, ahora Ilumina, ilumina Yo de ti Dejaría El agua puesta Para cuando vayas a picar Sí, 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 sí Claro No quiero trolearme yo mismo ahí Lo que voy a hacer es Picar este Claro Y poner ahí Claro Poner aquí Entonces necesitamos Necesitamos 10 para el portal 4 para la mesa Joder, esto Tiene que ser una cosa Y no puedo cortar Lo siento chicos Si esto se hace aburrido Pero es que Rook Dice Vamos a hacer una mesa de acantamiento No sirve para nada ¿Cómo que no? ¿Qué dices loco? Para la mesa de acantamiento Necesitamos dos libros, ¿no? O uno Uno Y dos diamantes Ah, sí, lo tenemos Claro Te doy los cuatro La crafteas Y yo mientras sigo picando Para el portal, ¿vale? Vale Ahí está Demelos Demelos Toma ¿Perdona? Ah, vale Toma Toma Y toma ¡Hostias! Cógelos tú también Para que se Para que se Sorprendan Diamantes para ti Dos logros ¿Has visto? Los primeros en conseguir el logro Aquí no hay mesa crafteo ¡Puto! Eh, toma Así, en la cara Claro A ver, aquí Aquí Eh, aquí Vale Yo tengo una masita de encantamientos ¡Mierda! ¡Oh! ¿En serio? ¡First Blood! ¡Oh, yeah, bitch! ¡First Blood! ¡Lol! ¡Eg! Se ha cargado a Doji Que era el que tenía La salud a tope Y se ha cargado a... Sí, pero en realidad Se ha quedado medio corazón, ¿sabes? Y no ha hecho cuatro corazones ¡Uy! Eso está calientico, ¿eh? Que los que más tenemos salud Nosotros tenemos La salud buena Y ahí Yo acabo de decidir El logro Hechicero Que creo que ha pasado Desaparecido Por la clara Muerte Claro Espero, gente, que os haya gustado El sonido De First Blood Primera sangre Vale, vamos a encantarnos cositas Va a encantarme la espada Tengo la vidla azul, porque soy un pro ¿Qué te pide el lápiz, no? Perdición de los antrópodos, me da Madre mía ¿En serio? ¿Por qué me da perdición de los antrópodos? No hay... Vale, llevo... Afilado uno... Me cojo afilado uno, vale Vale, afilado uno en inglés es esto... ¿Sarnes o...? Sí, Sarnes, Sarnes Vale Tío, voy a bloquear esto Porque no me fío A ver Vale, me falta uno de obsidiana, creo Botitas ¿Protección contra proyectiles? Nah Protección uno Vale, ya tengo la obsidiana completita Y me llevo el fuego Protección uno Esto es muy, muy bueno, tío O sea, puedes elegir el cantamiento que salga a los cojones Le pones dos, por ejemplo Protección contra proyectiles Ah, pero tienen las cabezas, tío Se pueden regenerar si tienen manzanas o oro Ya Nada, pero bueno No, la crepa de hierro no me deja Voy a probar a quitarlo, le voy a poner otra vez ¿Tú tienes lápiz lazuli? Breaking uno, charnes uno, me cuesta cinco niveles Estás loco Joder Sí que tengo Bueno, el protección contra proyectiles las crepas Porque no podía, ¿sabes? Otra cosa Eh, toma, te doy algo de lápiz No, no, sí, tengo, tengo sobra Vale Protección uno, vale Voy casi full protección uno Menos en los pantalones Protección uno, perfecto Tengo afilado Tengo afilado Proyecta el protección Un breaking Y protección dos a nivel siete Uh, qué suerte, ¿no? Ya, pero son nivel siete Madre mía, tío La pechera tampoco me salió La pechera, la pechera yo tengo, ¿eh? ¡No! ¿Por qué proyecta el protección? ¡Me cago en mí! No, tío, que puedes elegirlo Dame, que te lo encante yo, coño Tengo cuatro niveles, pero A ver Protección uno pa' ti Protección uno Mira, RAL se pilló salud Mira, RAL Y ahora va Nacho Claro, es que es eso, tío Eh... Protección uno aquí Toma Estoy escuchando un zombie, tío Toma Sí, ahí arriba Full protección uno ¿Lo has logrado todo? ¿Tienes arnes en la espada? No, no tengo nada en la espada Pero yo tengo niveles, ¿eh? A ver Vale Might, un breaking Y vein of arthropods No Toma, yo te doy la mía Y tú me das La tuya encantada No, a mí no voy a dar niveles, tío Encántame Alguno Vale, 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 vale A ver Aunque no sirvan de nada Pero pa' cojonar Más que, ¿sabes? Breaking vein of arthropods Ismaid uno Creo que no me sale, eh, logo No, no te sale Lo mío sería Conseguir niveles A ver Espera Escucho un zombie ¿Puedo hacer esto? ¿Qué cojones? Bueno, puedo hacer esto Que es lo otro Sí Efectivamente No, como que a nivel 2 ¿Qué dice? Flipado A ver, a ver ¿Quieres darle click a la mesa ahora? Pero Toma ¿Qué te cuesta de...? ¿Qué? ¿Tomo qué? La espada de charnes Afilado uno Ah, lo has conseguido Qué bueno A mí Yo estoy con que me gasta el pico ¿Me puedes gastar de...? ¿De hierro? Gracias Ah, no, tengo palitos Perfecto Gracias Estoy listo para todo Nos hacen falta manzanas Y yo creo que estamos listos Para la lucha Para la lucha Y una poti Y que otra También estaría bien A no ser Que te guste ir Al nether ¿Quieres ir? ¿Vamos al nether? ¿Con dos huevos No sé si gordos? No sé No sé No sé Yo lo que tú digas, tío A mí da igual Están bastante... Bueno, otra vez le he bajado La salud a Nacho y a Rale A pesar de que se han tomado La salud Nosotros aquí Nosotros te gusta la salud ¿Qué dices? Pratis ¿Vamos al nether O vamos a por gente? Vamos a hacer una cosa Vamos a entrar al nether A ver cómo está, ¿no? A echar un vistazo Claro, si está chungo Nos vamos Y si no está chungo Vamos, vale Perfecto, bueno, venga ¿Cuánto tienes de... De... ¿Ocidena? Diez Perfecto Yo tengo mechero Jeje Todo ha salido A pedir de Milhouse Vamos, puto Trabaja Podríamos haber aprovechado Las tres dosinas Que ya están puestas aquí ¿No? Para hacer el portal Si eso Bueno Llámame loco Voy yo primero Vamos, praxis No mueras Eh, no tenemos madera, eh Mierda Vale Zona segura No tenemos madera, eh, praxis Ya Zona segura, tío Pero... Eh Ve una fortaleza del nether Ve una fortaleza del nether ¡Oh! La tenemos enfrente En... Frente Oh, tío, eh ¿Sabes lo que esto significa? Que vamos a morir A ver si podemos bajar Cuida con el puto fuego Elimina Elimina el fuego No queremos sustos Ni gases, cabrones Exacto Lo que podemos hacer es... Yo creo que sería mejor Subir picando por dentro, eh No sé Claro que sí Eso es lo que iba a hacer, eh Claro, claro Vale, vale Así más segura la zona Y tal Seguro que si alguien Entra por ese portal No nos ve Ni se entera, ¿no? Pero ¿cuánto mide esto? Esto es más tenso Qué peligro Cuida con el click, eh Vale, vale Y aquí nos podemos morir tú y yo Ya ves, aquí un empujón ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues nada, chicos Este ha sido el tercer episodio Y pues nada El siguiente va a estar más tenso Y más peligroso ¡Adiós! ¡Chao, gente! ¡Chao, gente! ¡Chao, gente!